¡Suscríbete al canal! ¡Qué maravilla! Ahora, tras los muros de un mágico castillo... ¡Bienvenidos a Hogwarts! ¡Qué pasada! ...encontrará amigos de verdad. ¡Bienvenidos a clase de vuelo! ¡Arriba! 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 ¡Cállate, Harry! ¡Petríficos totales! ¡Aspérdate, no miedo! Y descubrirá un mundo... ¿Quién son exactamente estos seres? Son gnomos, Harry. ...que nunca antes pudo imaginar. Eso es una barbaridad, ¿a que sí? ¡Trol en las mamarras! ¡Silencio! No dejéis que os domine el pánico. Esto complica un poco las cosas. ¿Y entiende esto? No todos los magos son buenos. Algunos se malogran. ¿Sabes lo que está oculto en la escuela en este mismo instante, Potter? ¡Piedra filosofal! Ven, contempla las maravillas. ¡Eso ha sido una pasada! Gracias. ¡Experimenta la magia! ¿Eso es un dragón? Y vive la aventura... ¡Esta piedra filosofal! ¡Alguien va a intentar robarla! ...de tu vida. Lo harás bien, Harry. Eres buen mago. ¿No? ¡Volvete! Gracias por ver el video.